No hay nada de malo en querer vivir en paz Es ver cada mañana el sol salir y respirar Dime que hay de malo en soñar con la verdad Y ver a nuestros hijos caminar en libertad Sale del corazón este deseo grande de vivir Y de poder sentir eso maravilloso de ser libre en mi país No hay nada mejor que ver el horizonte con su luz Iluminando así un mundo tan hermoso en el que podemos vivir Ahora queremos vivir en paz Cantarle a la vida a la libertad Ahora un sueño en realidad Y juntos queremos cantar una canción por la paz Nada podrá cambiar Nuestra forma de sentir Gritamos hoy al mundo quiero paz en mi país Nada podrá cambiar nuestra forma de pensar No hay nada más hermoso que vivir en libertad Ahora queremos vivir en paz Cantarle a la vida a la libertad Ahora un sueño en realidad Ahora un sueño en realidad Y juntos queremos cantar Una canción por la paz Ahora un sueño en realidad Y juntos queremos cantar una canción por la paz Y juntos queremos cantar una canción por la paz Y juntos queremos cantar una canción por la paz Y juntos queremos cantar una canción por la paz Yo cantaré por ti Una canción de amistad Yo cantaré por ti Esa canción que nos une Yo cantaré Una canción cantaré Esa canción que nos une